En la primera vez metropolitana hay campeón, el porvenir se proclamó titular del torneo apertura de la temporada al vencer ayer 1 a 0 su partido frente al deportivo armenio. En realidad solo el empate le bastaba para dar la vuelta olímpica dirigido por el ex árbitro Ricardo Calabria, la gente de Herli. Más de 7 mil personas en el estadio vivieron una fiesta inolvidable. Bueno, dígame, ¿qué es el disco que tiene en sus manos, don Luis? Bueno, es la marcha de porvenir hecha en la Secretaría de Porvenir un día de Carramán de 1944. La orquesta Raciones con los muchachos Borales que después vendría a la orquesta de Feliciano Bruleni. Mientras se hacía el baile se hizo esta grabación, que es la marcha del club, don Luis. ¿Por qué la guarda usted? Y yo la tengo grabada porque yo sigo a Porvenir en el año 1924. ¿Cómo era el porvenir en aquella época? Mire, le voy a nombrar una niña Fóval, Góndar, Tubío, de los Santos, Suánez y Gurruchaga. Hoy no había el de plata en el mundo para pagar a esa niña Fóval. ¿Siempre siguió al porvenir en estos 70 años? Yo toda la vida seguía a Porvenir. Y de pibe me llevaban a todos lados y yo iba. Y después de grande y de jovato, sigo a Porvenir. Yo era el único delirio que tuviera verlo otra vez en primera. Porque nosotros no descendimos nunca en primera división. En el año 1926, cuando entró Sánchez Terrero en Boca y el presidente fue justo, lo echaron de la afa. Y nos hicieron jugar en primera vez. Ese año salimos en el año 27 campeón. Y volvimos otra vez a primera. Y después nos echaron, porque vino el profesionalismo. Porvenir hubo un problemita. Le hizo caso a Independiente que no entrábamos al profesionalismo. En Porvenir vinieron a gritar que no entraran. Y ellos por otro lado entraban. ¡Vamos! 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 De tan emocionante a recuerdos difíciles con penetrarse con el juego y con lo que ocurrió ayer entre el porbe y el deportivo armenio, que solo acompañó en la tarde de la proclamación del campeón de la apertura. Una bandera que gentilmente agradecemos a la gente del Porvenir por esa dedicatoria. Ya solo el hecho de compararnos con un personaje de historieta como Paturusu da la pauta de la llegada que a veces puede tener este humilde programa que hacemos con la buena intención de mostrarle a la gente en todo el país como el fútbol de ascenso se merece un espacio. Bien ganado lo tiene y desde 1993 en TN Deportivo ha visto tantas vueltas olímpicas, tantos campeones, tantos vestuarios festejar que para nosotros es una obligación cada tarde de campeonato estar presente en las canchas. El árbitro Amílcar Sandanela tuvo algún que otro inconveniente para contener a Esmaldón, el jugador de armenio que se fue expulsado a los cinco del segundo tiempo. Ya José Luis Sánchez había hecho el primer gol, el único del partido, para el campeón. El cabezazo le negó la conquista a Forestelo y al final terminó haciendo figura el arquero del porbe Dubra que atajó un penal a 10 minutos del final a Fernando Ruiz, el 4 de armenio. Dubra besa la pelota, sus hinchas gritan, todo herli y ruge porque el campeonato está al alcance de la mano. Y la vuelta olímpica va a comenzar como la del 43, la del 54 y la del 68 en la primera C. Muchos años después, el porvenir es otra vez campeón. ¡Gracias! Yo creo que es importante lograr el primer objetivo, esto recién empieza, logramos el primer campeonato y habrá que trabajar con la misma humildad para tratar de lograr el otro campeonato sin tener que jugar una final. ¡Gracias! 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 Realmente esta es una alegría grande, se trabajó mucho para esto y yo estoy muy contento por la gente del porvenir porque para esta institución es algo muy importante lo que se logró y más contento estoy por este grupo de muchachos que además de ser muy buenos jugadores son excelentes personas. ¿De quién se acuerda en este momento? Bueno, me acuerdo de mi viejo, mis hijos están acá conmigo, así que realmente tengo una tranquilidad y una alegría que ya te digo, pasa más por toda la gente que por uno mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!